¿Qué es la importancia de la provincia? Una posibilidad más cierta de salida laboral. Muchos encriptos, 50 hoy aprobaron y certificaron sus cursos y gente de todas las edades. ¿Y en esa apuesta del gobierno provincial por este tipo de educación, tienen pensado que este camión siga su recorrido por otros lados? Sí, sí, sigue por otros departamentos, pero le quiero contar, que me parece muy importante, que esta semana ya hemos logrado que se instale otro camión en la colonia penal de San Rafael. Un camión de aulas móviles como este, pero en el que se va a desarrollar soldadura. Que tengan una herramienta más, una herramienta cierta de trabajo para que cuando salga, bueno, la vida no sea tan compleja. Muy importante, no solamente para la escuela, sino para la comunidad de Salto de la Rosa. Que fue en sus primeros pasos la idea de la gente de dirección de técnica, que fue colocar este módulo aula-taller en mediaciones de una escuela técnica. No solamente era para nuestros alumnos, sino era abierto a la comunidad de Salto de la Rosa. Porque es un paso más hacia la nueva tecnología. Me llamo Facundo, asisto al Sense en la noche y empecé este curso porque me gustaban los videojuegos y porque también me interesa lo de reparación de celulares. A mí me ayudó mucho, más que nada porque reparación de celulares siempre me llamó la atención todo lo que es arreglar un teléfono, cómo funcionan y todo eso. Y los videojuegos porque siempre me gustaron los videojuegos, entonces quise saber un poco más cómo se hacían y todo eso. Me llamo Franco Cuevas, vengo de la escuela Manuel Belgrano. La capacitación que hice es diseño videojuegos también. Y lo que más me gustó, soy fanático de los videojuegos, me encantan. Me gusta el desarrollo, cómo se hacen, quería saber. Y bueno, me metí a ese curso porque era uno el que me quedaba a horario de tiempo y el otro el que me gustaba a mí. Así que me encantó y recibí. Lo utilicé también para eso y para muchas cosas más porque también aprendí bastante con cosas que lo iba enseñando el profe y así. Y más para la salida laboral porque un título que te lo den en un mes y medio es algo que no se ve en todos los días. Así que aprovecha esta oportunidad que la ves una vez al año. Me llamo Florencia Saez, vengo de acá de la escuela Manuel Belgrano. Hice el curso de videojuegos porque me gustaba más la parte de diseño y nada, porque me podía ayudar. Aprendí muchísimas cosas que yo antes no sabía. Me llamo Ismael Condorí y hice también el curso de videojuegos que me interesó mucho el tema del desarrollo del diseño. Que me gusta dibujar y todo por el estilo, quise emplearlo y bueno, un poco sirvió. El protagonista principal sos vos.